La primavera en este barrio se llama soledad, se llama grito eterno Pidiendo para entrar y en el amor está llorando Ya no se apretará, ya hay más, no por sí, cambiando el lugar Y ya nos encontraremos en otro carnaval, tenemos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después La de Jesús no te vaya en tu cuerpo, el cuento de verte, pensando en el llamado Consigo de tu presa que ya voy a sentir bien, saliendo de sentada El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama grito eterno Pidiendo para entrar y en el amor está llorando Ya no se apretará, ya hay más, no por sí, cambiarte de sacud Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después Y ya no sé gjort No hay ningún atracadero Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después y no hay ningún atracadero y no hay ningún atracadero y no hay ningún atracadero y no hay ningún atracadero